Hola guitarrista, bienvenido al tercer podcast de la serie Cómo aprender a tocar la guitarra y no morir en el intento Antes de empezar con el podcast de hoy, quería recordarte que he creado una aplicación de Fermi Guitarra para Android La podéis encontrar fácilmente en fermiguitarra.com y en el menú que te saldrá en la parte de arriba pone App Android. Si haces clic te llevará directamente a la página de la aplicación en Google Play y si lo quieres buscar directamente desde el teléfono puedes irte a Google Play y en el buscador pones Fermi Guitarra y te la puedes descargar muy fácilmente. Y para los que seáis de Apple una buena noticia, ya está disponible este programa el podcast de Fermi Guitarra en iTunes Simplemente buscáis en el apartado de podcast de la iTunes Store buscáis Fermi Guitarra y ahí ya podéis suscribiros para recibir cada uno de estos podcasts a medida que vayan saliendo de forma automática. Al igual que pasa con la aplicación de Fermi Guitarra pues lo tendréis en iTunes y de forma automática totalmente gratis. Pero bueno, vamos ya con el tema de este tercer programa que es muy muy interesante Me llegó un comentario al vídeo en YouTube del segundo podcast en el que una persona me decía que después de ver el vídeo se había dado cuenta de que lo que le impedía aprender a tocar la guitarra era ponerse excusas Me gustó ver que se había dado cuenta y que desde entonces se iba a poner a trabajar para combatir el no ponerse excusas La frase que me dijo esta persona trata un tema demoledor y es la procrastinación el hecho de dejar cosas que tienes que hacer hoy y pasarlas a otro momento Es como la típica frase de mañana dejo de fumar, ¿no? Mañana empiezo el régimen o mañana empiezo a hacer deporte de forma constante En fin, tienes que tener claro que el mañana no existe porque en el momento en que te despiertes al día siguiente ya no será mañana será un nuevo hoy y tendrás otra vez la necesidad de dejar las cosas para más tarde Esto pasa en prácticamente todos los ámbitos de la vida no solo en aprender a tocar la guitarra Nos vamos poniendo una serie de objetivos una serie de metas y tenemos que ir recorriendo un camino hasta poder alcanzarlas y tenemos una tendencia natural a dejar todos los pasos que tenemos que seguir para alcanzar estos sueños y estas metas para otro día No te engañes Es fundamental trabajar para conseguir aquello que te has propuesto Podría hacer alusión a un montón de frases preciosas sacadas de películas de Hollywood en las que se tratan estos temas de motivación y demás pero no estamos aquí tú y yo para maravillarnos con palabras sino que tenemos que ir a la acción directamente y eso es lo que vamos a hacer En primer lugar prioriza Mucha gente me ha respondido a la pregunta que hice en el segundo podcast diciéndome que sus obligaciones diarias les impiden dedicar el tiempo que a ellos realmente les gustaría dedicar a aprender a tocar la guitarra Por supuesto las obligaciones son prioridad fundamental eso está más claro que el agua Aprender a tocar la guitarra queda en un segundo plano De eso no ayuda Pero yo estoy convencido también de que sí que puedes compaginarlo teniendo en cuenta de que no necesitas más de 10 minutos diarios para aprender a tocar la guitarra Un buen momento para poder aprender a tocar la guitarra sería por ejemplo 10 minutos antes de irte a dormir Normalmente es un espacio de tiempo que se suele perder con el móvil se suele mirar el ordenador o incluso con la televisión Es un tiempo que podemos aprovechar perfectamente para aprender a tocar la guitarra tan solo 10 minutos que además te puede venir bien para relajarte antes de ir a la cama Si de verdad quieres aprender a tocar la guitarra y estos 10 minutos antes de dormir te parecen un buen momento es decir te lo puedes permitir no crees que es algo complicado no lo dudes toca en este intervalo de tiempo Otra opción y que estoy seguro de que habrá gente para que le cueste más poner en práctica esta opción es levantarte 10 minutos antes esto te va a permitir dedicar 10 minutos a tocar la guitarra antes de empezar con tus obligaciones del día También puede ser por ejemplo después de comer e incluso si estás estudiando puedes aprovechar y tocar la guitarra en los espacios de descanso cada hora u hora y media es decir estudias una hora u hora y media tocas 5 minutos para descansar y vuelves a retomar los estudios y después ya puedes seguir volviendo a tocar en fin lo importante es que trates de encontrar este espacio de tiempo y trabajar por ello ya te digo son solamente 10 minutos al día y segundo anota en un folio en el móvil o en cualquier lugar que tengas luego acceso fácilmente que es lo que quieres practicar esto es importante que lo hagas el día anterior sería fantástico y si no al levantarte por la mañana lo anotas por ejemplo hoy quiero practicar pues una rueda de acordes que no me sale que me cuesta no lo sé practicar las cejillas quiero practicar esos detalles te lo apuntas y entonces cuando encuentres y consigas tener ese momento del día para tocar la guitarra no perderás el tiempo pensando que practicar sino que cogerás el folio o el teléfono y verás que es lo que tienes que practicar porque es lo que tú querías y ya sabes y vas a ir a practicar directamente lo que habías apuntado ya era bien el turno de la pregunta que siempre hago al final de todos los podcasts quiero que me respondas puedes hacerlo a través de los comentarios del vídeo en youtube del tercer podcast o en el post en el artículo de fermiguitarra.com en cualquiera de los dos te puedo contestar e incluso a través del email y la pregunta es la siguiente ¿qué tema te gustaría que tratara para el cuarto programa? tengo un montón de temas apuntados pero me encantaría seguir esta tendencia en la que tú y el resto de la audiencia elige el contenido a tratar como venimos haciendo en base a todas las respuestas que me van llegando en las anteriores preguntas del podcast por lo que sería genial que fueses tú y el resto los que guiasen todo el contenido de esta sección y nada guitarrista nos vemos en los próximos vídeos y en los próximos podcasts en Fermiguitarra hasta luego